¿A qué profundidad debemos cimentar las zapatas? Si te quedas en este vídeo vas a aprender cuándo y dónde podrás cimentar sin correr riesgo. Básicamente la primera premisa que tenemos que tener muy muy clara es siempre limpiar el suelo vegetal. ¿Por qué? Porque este suelo vegetal, como su propio nombre indica, es suelo que no está compactado, es decir, es la primera capita donde nosotros, pues si tenemos aquí algún tipo de plantas, árboles y demás, raíces, ¿vale? Va a tener muchos huecos, es decir, es un suelo sin compactar. Esto generalmente puede rondar los 50 centímetros, es decir, nunca debemos cimentar en este tipo de suelos porque todos estos agujeros se chafarán y se harán asientos diferenciales cuando todo este aire salga al aplicarle un peso. Entonces, básicamente lo que tenemos que leer siempre es el informe geotécnico para tener muy 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 claro dónde tenemos una tensión admisible que soporte nuestra estructura. ¿Cómo podemos ver esto? Pues bueno, recomendable u obligatorio desde mi punto de vista tener siempre este informe geotécnico. Si no lo tenemos, ¿vale? Una solución que nos puede salvar del paso es hacer un ensayo de placa de carga. ¿Qué es un ensayo de placa de carga? Pues un ensayo de placa de carga es un ensayo que se que se realiza in situ y lo que nos va a hacer es aplicamos en una placa, pues básicamente una carga. De esta manera vamos aplicando carga sobre una superficie que está normalizada y es conocida hasta que el suelo rompa, ¿vale? Una vez el suelo rompe, lo que tenemos ahí es la tensión de hundimiento, ¿vale? A raíz de esta tensión de hundimiento yo podré sacar la tensión admisible. Según normativas, generalmente un orden de magnitud es que la tensión admisible es igual a la tensión de hundimiento partido por tres. Tenemos ese factor de seguridad de tres para no pillarnos los dedos. Con esto ya podría saber si la cimentación que yo he proyectado soporta, ¿vale? La soporta el terreno o no. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente si tenemos una zapata ya diseñada, ¿vale? Con unas cargas que podemos conocer en base a nuestro proyecto, número de plantas, sobrecarga de uso que va a llevar, el tipo de forjado, todo eso, ¿vale? Como veíamos en otro vídeo que tenemos en el canal, sobre la carga que llega a esta zapata donde sacábamos SNK, no lo voy a repetir porque sería redundar sobre el mismo tema, ¿vale? Podéis encontrarlo en el canal de YouTube. Podemos sacar este axil, ¿vale? Este NK. A partir de aquí lo que podremos hacer es comparar esa tensión admisible, ¿vale? Con la tensión que llevamos al terreno, ¿vale? Que llevamos al terreno. ¿Cómo sacaremos esa tensión que llevamos al terreno? Pues básicamente el NK partido la dimensión de la zapata. Vamos a suponer que es una zapata cuadrada del lado B por B, ¿vale? Si esta tensión, ¿vale? Es menor que la tensión admisible, no tenemos ningún problema en cimentar. Deberíamos ir un poquito más profundo, pero esto, un orden de magnitud D debe ser este. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer si estamos en el caso de que mi tensión, ¿vale? Del axil partido la superficie es mayor que la tensión admisible, ¿vale? Pues tendremos dos opciones. Por un lado, aumentar las dimensiones de la zapata. Y por otro lado, ¿vale? Lo que podemos hacer es aumentar la profundidad. ¿Por qué? Básicamente porque esta profundidad es mayor cuanto más profundo es el terreno. Es decir, no es lo mismo si yo hago el ensayo de placa de carga en esta superficie, ¿vale? que si hago una excavación y hago el ensayo de placa de carga en esta profundidad. ¿Por qué? Porque básicamente este suelo está más consolidado. Ha tenido durante muchos millones de años, durante muchos millones de años, mucho peso encima. Entonces, si aquí tenemos un índice de huecos, ¿vale? Aquí será menor y esta, ¿vale? A mayor profundidad, tenemos mayor carga de hundimiento, ¿vale? Y en consecuencia, tener mayor carga de hundimiento, tendremos mayor tensión admisible. ¿Por qué no es válido, o si es válido, aumentar la dimensión, ¿vale? Sí que es válido, pero si nosotros tenemos una edificación que tiene, ¿vale? Que tiene un número de zapatas, puede ser que, si aumentamos mucho, no nos quepan esas zapatas. Además, que cuanto más grande es la zapata, más nos va a costar económicamente ese proyecto. Se habla de que si la superficie de zapatas, ¿vale? Que si la superficie de zapatas supera el 50% de la superficie total, ya no es conveniente cimentar por zapatas, sino que es recomendable irnos a una losa de cimentación, ¿vale? Irnos a una losa de cimentación, pero para ello tendríamos que tener bien, ¿vale? Bien reconocido todo ese terreno. Así que, espero que os haya sido útil para tomar decisiones sobre cómo y dónde utilizar el tema de las zapatas aisladas. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Chao.